Hola a todos y a todas, soy Marga Rivas, Delegada de Salud Laboral en el sector de la hostelería y hoy más que nunca estamos unidos para prevenir. Necesitamos que nuestra salud sea prioritaria en nuestros repuestos de trabajo y que las medidas de protección contra esta pandemia sean extendibles a todos nuestros trabajadores y trabajadoras. Prevención es salud, prevención es vida, prevención para todos y todas. Paremos entre todos esta pandemia en nuestro puesto de trabajo.